Hola, ¿qué tal? Hoy os traigo un vídeo en el que os voy a hablar de mis pendientes de ciencia ficción. Tengo aquí una pila estupenda y no he cogido ni la mitad de los que hay en la librería. No sé en qué orden subiré los vídeos, pero os iré recordando que este mes de mayo me voy a centrar en la ciencia ficción. Os voy a traer libros menos el grupa de abril. Os traeré vídeos hablando sobre temática de ciencia ficción, porque las chicas de Literarian Podcast han hecho el mayo de ciencia ficción. Os dejaré en la cajita de información los vídeos que ellas hayan hecho hasta ahora, por si queréis ver la información. Han hecho también como un cuadro de cuatro premisas, cuatro niveles, desde el más básico al más pro. Pues nada, hoy os voy a hablar de los libros que tengo pendientes y de dos novelas que llevo a la mitad. Una desde no sé hace cuánto tiempo, pero bueno. El mes pasado empecé a leer Indoctrinario de Christopher Priest, solo me queda esta novela... No, miento. Tengo esta y otra más cortita todavía, que me quedan pendientes por leer de todo lo que he podido conseguir estos años de Christopher Priest. Tengo como unas siete novelas más o menos. Y eso, empecé a leerlo. No os hablé de él en el wrap-up del mes pasado, porque lo dejé parado, ¿vale? Me estaba costando muchísimo meterme en esta historia. Es la primera novela que escribió Christopher Priest y creo que se nota un poquito. La escritura está bien, no es por eso. Es que la temática no me llama a nada. Hay algo que... O sea, fijaos lo que os estoy diciendo. La temática no me llama a nada. Y en teoría es un libro de viajes en el tiempo, ¿vale? Pero está estructurado de una manera que me está costando muchísimo. Meterme en la historia, entender a los personajes... Me está costando... Y lo dejé aparcado porque pensé... Oh, Dios mío. ¿Va a haber una novela de Christopher Priest que no me guste? ¿Cómo puede ser esto? Bueno, le voy a dar una segunda oportunidad este mes. Si es que nada, o sea, me queda la mitad exactamente. Y es un libro de 200 páginas, ¿vale? Lo que es verdad que es un poco... Christopher Priest a veces es un poco denso. Y nada, eso ya os contaré a ver qué tal. Espero que al final me guste. Otra novela que me estaba flipando... Y ya dije en el directo que llevaba la mitad de la novela subrayada. Es Mujer al borde del tiempo de Marge Piercy. Y también exactamente la dejé en la mitad. ¿Por qué dejé esta novela? Básicamente, porque llegó verano, yo me fui a casa de mis padres, como era... Y lo estaba leyendo en ese momento. Y como en teoría solo me iba dos semanas, pensé... No me voy a llevar este tocho cuando venga dentro de dos semanas sigo leyendo la novela. Y qué pasó, que esas dos semanas se alargó al mes porque tuve que hacer la cuarentena. Y cuando volví, pues no sé por qué, no regresé al libro. Cuando me quise dar cuenta, ya casi estábamos en otoño y yo soy muy temática en las lecturas. No lo puedo evitar. Entonces, empecé a leer temática otoñal, luego temática navideña. Luego... Y estamos en mayo. Y claro, pues eso, se va pasando el tiempo y va a ser casi el año de que lo tengo apartado. No puede ser. Y me acuerdo perfectamente de la historia. Eso es lo más fuerte. Que es que, o sea, si ahora cojo la novela, estoy al hilo completamente. Porque es que recuerdo todo. Es una pasada. Así que nada, también. No sé... Estoy pidiendo mucho a la vida. Ya lo sabéis que mi ritmo es más relajado. Pero bueno. Esas dos es lo que voy a intentar terminar, ¿vale? Y ahora os voy a enseñar la pila de pendientes así como más próximos que quiero leer durante el año, ¿vale? No el mes, el año. Porque no me da, no me da. Uno de ellos es El hombre demolido de Alfred Bester. Que además esta edición se la robé a mi hermano, literalmente, de las estanterías de la casa de mis padres. Pero bueno, como puedes ver si estás viendo el vídeo. Está en perfecto estado, ¿vale? Y espero leerlo pronto. Alfred Bester es el escritor de Las estrellas, mi destino. Y esta novela la catalogan como un thriller de ciencia ficción. Y tiene una pintaza. Me recuerda un poco a Minority Report, la sinopsis. Y tengo muchas ganas de leerlo. Después, una novela post-apocalíptica que no recuerdo dónde la compré. Y creo recordar que la compré en plan, ¿me llamó la atención y la compré? ¿O alguien me la recomendó? Estoy perdidísima porque es que además esta novela la tengo desde que vivía en el otro piso. Bueno, si escucháis vídeos de fondo es la tir jugando con un plástico que tengo en el suelo. Porque es así de estupenda ella. Cuando acabes de grabar te dormirás las 10 horas de siesta, ¿no? Bueno, el caso es que no sé exactamente cómo encontré este libro. Si me lo recomendó alguien o qué. Se llama Estación 11 de Emily St. John Mandel. Es que me suena que alguien que me comentó en un vídeo me lo recomendó y lo encontré en la librería, puede ser, y lo compré recordármelo. Si alguna de vosotras me lo recomendó en algún momento. Bueno, es una novela post-apocalíptica, ¿vale? Y creo que hablé de ella en la cuarentena cuando hice el vídeo de novelas post-apocalípticas. ¿Qué quería leer? Pues ya que sí, sin leer. Esta es una reedicción de Fredrick Paul y C.M. Corblut que se llama Mercaderes del espacio, ¿vale? Nunca había escuchado hablar de esta novela, se supone que es como muy top. Y es que la edición me pareció maravillosa. Creo que eso, es una reedición, ya había estado editada en español. Y esta seguramente sí que caiga, ¿eh? Porque es una novela muy cortita y tiene muy buena pinta, no sé, me apetece. Esta novela no he escuchado hablar de ella nunca, no tengo ni idea. La encontré en el Red Read y simplemente por la sinopsis, por lo que ponía, me dio como un aire a contact. Y no sé, me dieron muchas ganas de comprarla, os lo prometo. Vuelta atrás. No sé, esto tiene pinta de que me va a gustar. Y nunca he escuchado a nadie hablar de esta novela. Y novela finalista del Premio Hugo 2008. Ni idea, ni idea. Si alguien la ha leído, la conoce o algo, que me lo diga. Os voy a hablar de tres novelas, una de ellas de relatos que encontré en el Red Read. También de estas que están machacadas, pero una de ellas es en plan, esto me lo tengo que comprar porque es un tesoro, ¿vale? Y ahora os hablo de novelas, de antologías de relatos. Vale, encontré esto que se llama Memorias de una mujer del espacio, de Naomi Mithchison. Es que creo que nos lo enseña en el Patreon, por aquí no. Hola. Esta la he empezado a leer. Dije, a ver qué tal. Me leí 20 páginas de un momento y mola mucho. O sea, desde la primera frase es súper adictivo. No sé. El título para venderla es un gran clásico de la ciencia ficción que explora las posibilidades de comunicación erótica entre seres de distinta naturaleza, ¿vale? Fue escrita en 1962, cuando la escritora ya tenía sus 60 y largos años y nunca había escrito ciencia ficción. Había tocado otros géneros. Y estoy deseando leer esto. O sea, esto también. Esta con la de mercaderes, venga, la voy a poner en posibles... que son finitos. Yo voy así, voy cogiendo los finitos siempre. Vale, encontré el hombre en el laberinto de Robert Silverberg. Que este lo... creo que está en Valladolid, en casa de mis padres, pero nunca lo he leído. Tiene... o sea, me da la sensación de que va a ser mucho como el minotaurio, Teseo y el minotauro. El minotaurio. Teseo y el minotauro. Es así, ¿no? La leyenda de Teseo y el minotauro. Del hilo de Ariadna. Lo sé por Dark. O sea, no, ya me he sonado de antes, leches, pero que lo recuerdo más por eso. No sé, tiene pinta de que va a ser una metáfora, una alegoría de eso. Y por último, una antología de relatos de Paradoja Perdida de Freddie Brown, que tampoco he leído nada. Pero, no sé, en teoría hay... Es un poco mezcla de ciencia ficción con misterio, horror, humor negro... No sé, a ver qué tal. Y por último, cuatro antologías de relato que tengo aquí, que están llamándome, pero ya sabéis, con la calma. Esto sí que seguramente lo vaya leyendo durante el año o aproveche y le hago un relato este mes, pero las antologías las voy esparciendo un poco en el tiempo. Una es el Cuatro caminos hacia el perdón de Ursula Kalegin. Por cierto, estoy buscando un relato en concreto de Ursula Kalegin que cuando estuve en México lo tenía mi hermano en una antología y me dijo tienes que leerte este relato. Y lo dejé ahí en plan, esta noche me lo leo, pero me lo dijo como dos noches antes de irme y al final lo leí y necesito ese relato. Y entonces, he ido mirando en las que han sacado... en las que están editando estas novelas de Ursula Kalegin de bolsillo que hay ya como dos o tres de relatos, ¿no? Y no está todavía. Y hay una que ha salido este mes de relatos, otro que tiene tropecientos relatos y ese relato no está. Necesito ese relato. No me acuerdo del nombre ahora. Os lo pondré por aquí cuando me acuerde. Pero si sabéis dónde lo puedo conseguir, lo necesito leer. Después, lenguas maternas y otros relatos. Ya que hay varios autores, autores y autoras. Y este también lo ha editado Gigamesh y tiene muy buena pinta. Exhalación de Tetchian, que también los relatos de Tetchian yo me los voy leyendo de a poco. Perdonad, me acaba de dar un ataque de alergia. Qué guay la vida. ¡Viva la primavera! Es que me tenéis que estar viendo los ojos... Bueno, voy a terminar ya. Exhalación de Tetchian. ¿Vale? Eso, esto que me lo voy espaciando un poco en el tiempo. Y La ciudad que nació grandiosa y otros relatos de N.K. Jemisin. ¿Vale? Y este también. Este creo que también hay un poco de fantasía. ¿Puede ser? No sé si todos los relatos son de ciencia ficción. Si alguien lo sabe, que me lo diga. Y hasta aquí todos los pendientes... No, todos no. Algunos de los pendientes que tengo en mi estantería. Hola, ¿qué tal? Esto no es una TBR de mayo. Porque sabéis que para mí planear las lecturas no me viene bien. Seguramente alguno de los que os he enseñado caiga en el mes de mayo. O a lo mejor no. Porque todavía no estamos a 23 de abril. Y me meto todos a ver lo que descubro y encuentro y compro el 23 de abril. Entonces, pues bueno. Seguramente como haga también un book haul de lo que he comprado ese día. Porque hay unos cuantos que he comprado en el Red Rit hace unos días también que no os he enseñado. Pues ya haré un vídeo. Y mi idea es intentar... Si no consigo, tengo dos pendientes ahí de ciencia ficción que compraré. Así que nada. Hasta aquí el vídeo. Contadme qué libros de ciencia ficción tenéis pendientes. O si pensáis leer alguna de ciencia ficción este mes de mayo aprovechando la iniciativa. Y esas cosas. Un beso. Adiós.